Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de ART y vídeo súper importante, gente Ya sabéis que llevamos bastante tiempo esperando lo que va siendo contenido de ART Y ya sabéis que, bueno, mucha gente solicita ya sea no cosas nuevas, que también, sino dinosaurios nuevos, ¿vale? Me refiero a criaturas nuevas, nuevos dinosaurios que lleguen a ART Esto me refiero tanto a ya sea PC como ya sea consola, ¿de acuerdo? En el juego me refiero, ¿vale? Esto no es un mod, ¿vale? Esto es contenido que llegaría al juego Pues bien, hace un par de días, ¿de acuerdo? Simplemente pues ya os digo, ha pasado dos días Si acaso tres cuando estáis viendo esto El sábado, el mismo sábado, la semana pasada, ¿de acuerdo? Dodo Dex, ¿vale? La página donde podéis ver todas las cosas del Kibel y esas cosas, ¿vale? Y un montón de cosillas interesantes de ART Pues le puso, bueno, puso un tweet que dijo Han pasado muchos meses desde que ART añadió nuevos dinosaurios Respondan con una foto de un dinosaurio o criatura que, bueno, crean que pueden añadir a continuación Esto se refiere, bueno, se refiere a lo que va haciendo a añadir nuevos dinosaurios Y qué dinosaurio le gustaría a la comunidad que trayera, pues, lo que va haciendo ART La gente, pues, puso muchos Desde el Indominus Rex, ¿vale? El Indoraptor, etcétera Ya sea dinosaurios de mods O dinosaurios de películas de Jurassic World Como dinosaurios que también hay, ¿vale? Y, bueno, también puso Dodo Dex, ¿vale? Que tal vez podría ser el Mamenchisaurus Que podría llevar también 10 personas en lo que va haciendo en el sillín de su cuello Os pondré la imagen que puso Dodo Dex ahí Que ya os digo, también os pondré los tweets porque esto es, pues, cosas que pusieron, ¿no? Y ya os digo que esto también es oficial, ¿vale? Puso Jen una imagen de un dino Que ya os digo que es bastante peculiar Ni más ni menos que es bastante peculiar Os pondré ahí una imagen Y puso, pues, una mano ahí en plan de rock, ¿no? De heavy, de plan, cuidado que se viene, ¿no? También puso un mensaje, ¿vale? Que dijo también Jen, ¿vale? A continuación dijo No añadir dinosaurios cada semana en AR Aunque ya esté liberado Es decir, aunque ya esté terminado el juego, acabado Cosa que, bueno, todavía tiene bastante error, ¿eh? Y tiene que pulir eso No vamos a meter contenido así porque sí cada semana Que es lo que habían dicho aquí Que, bueno, aunque ya no esté el juego en modo beta No van a meter dinosaurios toda la semana Pero cuidado porque vienen cosas Que es lo que dijo aquí Y que, bueno, aunque no sea mucho Es posible que vengan cosas bastante interesantes, ¿vale? Lo puso en este mensaje Que, bueno, puso que iba a venir cosas No muy a menudo Pero, en pocas palabras, es que estemos atentos Porque es verdad que puede que llegue Cosas bastante interesantes al juego, ¿vale? Y, bueno, pasando a lo que puso Jen La imagen esa del dinosaurio que he puesto antes O de esos dinosaurios que se ven Pues ese dinosaurio, ¿de acuerdo? Ese que estáis viendo ahí Que tiene un cuello bastante raro Una cabeza bastante rara, ¿vale? Se llama Bajadasaurus, ¿vale? Se llama Bajadasaurus Y me puse a investigar Y, bueno, era un dinosaurio que se descubrió En América del Sur, ¿vale? Una criatura bastante increíble Que, bueno, también era un dinosaurio Que vivió hace 140 millones de años Que era un herbívoro Y que tenía unos picos, decían aquí Bastante largo En su cabeza Y sigue Bueno, en su cuello, me refiero, perdón Y sigue Es unos picos que dices tú Madre mía Más bien parece un cuerno Pero ya os digo que, bueno Sinceramente, flipo con este dinosaurio Sinceramente Yo he visto bastante dinosaurios Sobre todo también por temas de películas Tema de libros y todo Pero como este Sinceramente Es la primera vez que lo veo Y me gustaría que llegara ARK Estaría bastante guay Sinceramente, pues, molaría Nunca lo he llegado a ver Salvo ahora Y me da bastante intriga Y, pues, ya os digo Me gustaría verlo Lo que voy haciendo en un juego Ya que estaría bastante, bastante Bien Como digo También, pues, he visto bastante imágenes Os pondré ahí alguna que otra imagen De este Este, bueno Este Dino Sobre todo Esqueletos En museos De acuerdo Ahí se ve Alguna que otra persona Que censuraré De acuerdo Ya que se ve ahí, pues Como era el esqueleto Que va haciendo Lo que va haciendo Los cuernos Esos pinchos O picos largos Que salen de De su cuello Y como era, pues La columna Bueno, lo que va haciendo El cuello Los huesos Y todas esas cosas De este mismo Este mismo animal ¿No? Bueno, ese dinosaurio ¿No? Ahí os pondré Alguna imagen De lo que va haciendo Los huesos Que, bueno Se encontraron Que son bastante Pues, bastante chulos Y ya os digo Sinceramente Este vídeo Pues, os lo traigo Simplemente para Eso Para informaros De que va a llegar Contenido A ARK Cuando No han dicho Nada Pero han confirmado Que va a llegar Contenido Y va a llegar Dinosaurios ¿Por qué? Porque ya os digo Que he puesto Los tweets Que han puesto Tanto Dododex ¿Vale? Diciendo que Que dinosaurio Le gustaría ver A la comunidad Y tanto Pues, por ejemplo Los tweets De Jen Que es una Chica ¿De acuerdo? Que trabaja en ARK ¿De acuerdo? Y, pues, bueno Si lo pone Esa persona Seguramente Veamos Contenido En un futuro No ha dicho Si va a llegar Mucho contenido Ya que Ha dicho En ese mismo tweet Que no esperemos Que salga Un dinosaurio Cada semana Porque eso Va a ser imposible Aunque esté Terminado ya el juego Eso va a ser Totalmente Imposible Que tengamos Un dinosaurio Cada semana Como tuvimos Hace poco Bueno, hace poco No, hace un par de años Con el tema de Ya sea, pues Nuevos contenidos En plan Dinosaurio Tal, etc, etc ¿No? Pero es lo que Digo, ¿No? Es posible Que tengamos Una gran actualización Mensual O cada dos meses O cada tres Vete tú a saber ¿No? En el cual No incluyan Nuevos dinosaurios En el juego final Me refiero En el ART Tanto de consolas Como en el de PC El cual incluya Pues dinosaurios Algún que otro mod De la comunidad Que estaría muy guay ¿Vale? Yo creo Que serán Actualizaciones tochas Antes de nada ¿Vale? Yo creo que será Actualizaciones tochas Porque como lo ha dicho Yo creo que será Actualizaciones tochas Ya que tampoco He dicho nada Simplemente ha hecho Un tweet Como creando hype ¿No? Y yo creo que serían Actualizaciones tochas Que llegaría De muy pocas veces De vez en cuando En plan Cada no sé cuántos meses Llegaría una El cual pues te incluya Eso Eso Un dinosaurio Un dinosaurio O varios dinosaurios Nuevos Algún TLC Es decir Que modelen Lo cual siendo Algún dinosaurio ¿Vale? Que cambien el aspecto Ya va siendo Ahora que cambien El carno Lo llevamos diciendo Bastante También molaría También molaría que cogieran Y metieran Una gran actualización Para ya sea Meter lo que va siendo Por fin La moneda O el lori coin Que en PC Ya sea pues como han hecho Con el structure plus Que es mediante Un mod muy apoyado Pues incluirlo En el juego final Que se puede Realmente se puede Porque yo digo Que hay un mod El cual Es del lori coin Que está Esfonsorizado por alt Y molaría que lo metieran Porque Es verdad Que mucha gente Pues se queja de eso ¿No? De que En consolas Pues mira Vale Es verdad Que cuesta más Tener Lo que va siendo Un mercado Ya que Sobre todo El tema de la moneda Es muy importante Y también Por el tema De Un NPC O Un sistema Que vaya solo Que no tenga que haber Una persona allí Quieta Siempre Para llevar El mercado Molaría que metieran Aparte de eso En una próxima Ya sea actualización Como han dicho aquí ¿Vale? Un próximo contenido Que llegue ¿No? Así que anuncien De vez en cuando En plan Cada no sé cuántos meses Pues que anuncien Algo de eso también En plan Un mod O algo Creado por la comunidad Que ayude también A la gente de consolas Ya que si Es verdad Que en PC Pues simplemente Todo descarga Y punto Pero en consolas No es tan fácil Y tiene que pasar Unos filtros Ya sea pues Por Sony O Microsoft De acuerdo El cual pues Acepte ese mod Y lo puedan llegar A meter En el juego Y hacerme caso Que eso no es fácil Sobre todo Hablando por el tema De Sony Ya que Sony Es muy estricta Con el tema De los mods Ya que no se fía Y ha pasado Y ha pasado Bastantes veces Que no han aceptado Un mod No solamente De ART Si no me refiero A otros juegos Incluyendo Pues ya os digo La cancelación De ese mod Entonces Es bastante complicado ¿No? Es bastante complicado Pero bueno Molaría que en un futuro Llegará a suceder eso Entonces pues bueno Simplemente Esto ha sido todo Simplemente pues eso Espero que Hagan esas cosas Que realmente Pues mejoren el juego Poco a poco Si que es verdad Que han dicho Que no va a ser Toda la semana Pero con que sea De yo que sé Tres meses En tres meses O cada cuatro meses Meter un contenido Bastante lleno de cosas Molaría Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Podéis dejar vuestro like Suscribiros Compartir De verdad Hacerme ese favor Que es bastante Bueno Ayuda bastante Y es totalmente gratis Así que nada Gente Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Ya sabéis Que podéis suscribiros A todo ese tema Ponerme en los comentarios Que opináis Si queréis que metan Bueno Contenido Ya sea Dilosaurio Mod Mapa Gratis Bueno Mapa gratis Me refiero por la comunidad Por los moders Y todas esas cosas Y más cositas Así que como siempre Un saludito Y hasta la próxima Chao Bueno gente Ya sabéis Si queréis apoyar mi canal Simplemente tenéis que darle al botón De unirse Que tendréis en el banner del canal O debajo de este mismo vídeo Simplemente clicáis Y los miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como insignia Exclusiva del canal Emoji Y alguna otra ventaja Por 5 euros al mes Ya sabéis Botón de unirse Para apoyar el canal Y como siempre Un saludito Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!